¡Hola amigos de la sala patitos y a todas sus familias! Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traje una nueva sorpresa, súper súper divertida y linda. Pero primero, como siempre, tenemos que saludarnos. Y para eso vamos a repetir la canción que hicimos la última vez. A ver si se la acuerdan, ¿sí? A la una, a la dos y a la tres. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruidos con los pies. Nos agachamos y saludamos, pero agachados no nos ven. Nos estiramos y saludamos, con un besito puede ser. Muy bien, espero que les haya gustado. Ahora sí, voy a ir a buscar la sorpresa. No se vayan, esperen ahí. ¡Aparecí! Mira lo que les traje. ¿Qué será esto? ¡Una maceta! Muy bien, porque vamos a contar una canción que se llama Soy una maceta. Y traje también otros amiguitos. ¿Qué será esto? El señor sol. Y también la lluvia coqueta, miren. Así que tenemos la lluvia, el sol y la maceta. Muy bien, ahora sí, abrimos las orejas. Soy una maceta y aburrido estoy, porque nunca nadie ha plantado en mí una flor. Hasta que un día llegó el señor sol y con sus rayitos me abrigó con su calor. La lluvia coqueta vino y me mojó, y así despacito una flor en mí creció. Muy bien, espero que les haya gustado. Vamos a hacerlo de nuevo, así después se lo acuerdan. Soy una maceta y aburrida estoy, porque... Que nunca nadie ha plantado en mí una flor. Hasta que un día llegó el señor sol y con sus rayitos me abrigó con su calor. La lluvia coqueta vino y me mojó, y así despacito una flor en mí creció. Muy bien, espero que les haya gustado esta canción. Les mando un beso muy grande y que disfruten el regalito que les mandamos con la señor Sonia. Adiós.